No se te ocurra fumar cuando llegues a Tijuana ¿Por qué te ponen el dedo diciendo traes marihuana? No platiques en la calle con algunos caballeros ¿Por qué te ponen el dedo diciendo que eres poñero? A los dedos y madrinas que darán muy bien las manos Porque te ponen el clavo diciendo traes contrabando Y un saludo para mi compa Hugo Aurelio Cabañas Y arriba Guerrero Cochos A los dedos y madrinas les encanta criminal Quieren ganarse el dinero sin ponerse a trabajar Muchos estamos internos por culpa de las madrinas No me hubieran agarrado si no cantan las gallinas Ya me voy a despedir Ay, nos veremos mañana Me voy por otra frontera Adiós querida Tijuana